Gracias Iñaki, gracias a todos por venir y a nuestra cultura por organizar este ciclo. Hoy les voy a presentar a Ñego García, que es un arquitecto, yo creo que es un arquitecto interesante y les diré por qué. Debería empezar diciendo que es licenciado por la Escuela de Arquitectura de San Sebastián en el año 2003 y que prácticamente nada más ya licenciarse, hacer el proyecto de fin de carrera, empezó a trabajar en el estudio BAUM. ¿Me oyen bien? Sí, en el estudio BAUM y dentro del estudio BAUM a presentarse a concursos y a ganar concursos para obras diversas en los años 2003, 2004, 2005. Pues un bloque en Riberas de Loyola, una guardería en Eibar, un auditorio en Ollarzún, que luego vino el segundo premio en el concurso de Santelmo, en el segundo premio en el concurso de Tabacalera y finalmente, bueno, finalmente, digamos que el gran concurso fue el del BASC Culinary Center. Bien, sobre esa plataforma profesional, en realidad lo que más me interesa presentar de él y lo que, digamos que lo que nos movió o me movió a traerle fue su idea de la arquitectura y la idea que tiene su estudio de la arquitectura, que es la de intentar aprovechar las oportunidades que ofrecen en nuestras ciudades los solares pequeños urbanos, no los grandes solares para hacer vivienda nueva, sino los que están dentro de la ciudad consolidada, esos que son, esa es la pequeña plaza, el pequeño lugar que queda entre tres bloques, que es un poco una plaza, un descampado, un sitio donde iría muy bien colocar, el proyecto que va a presentar hoy es un proyecto de un pequeño garaje que da servicio a unos bloques, que a su vez es una pasarela de comunicación, que a su vez coloca dos ascensores, es decir, aprovechar esos huecos incómodos porque tienen un montón de cosas difíciles que conviven pues porque se han reunido ahí, no porque nadie decidiera que iban a convivir ahí en un huequito de ciudad y disponer ahí un elemento que es arquitectura y al mismo tiempo es un ejercicio de urbanismo inteligente a medida, es como un traje de sastre, digamos, un traje que el sastre hace a medida para colocar no sólo ese pequeño equipamiento que necesitábamos, el garaje, sino que además aprovecha para poner, bueno, y además a esta zona le vamos a dar luz porque era un punto oscuro y además vamos a hacer una pequeña pasarela que comunique dos puntos que estaban incomunicados y que había que comunicar y además ese tipo de proyecto. Bien, el estudio BAUM, Iñaki, perdón, Iñigo García dentro del estudio BAUM, siempre desde el principio se ha caracterizado por intentar llevar adelante una cierta reflexión disciplinar, es decir, intentar pensar en lo que es la arquitectura, en lo que es la arquitectura contemporánea, en lo que significa responder a los problemas que se le plantean a la arquitectura hoy en día. Cuando vemos en las revistas de arquitectura y en los documentales esos grandes rascacielos y hoteles que se hacen en Dubái y luego miramos nuestro barrio de Amara, quizá las revistas son muy bonitas para pasar el rato en la consulta del dentista pero luego al volver a casa tenemos nuestra pequeña plaza que queda dentro de un patio de casas grande que quizá necesitaría ingenio, oficio, pararse a pensar, sensibilidad, contar un poco con la gente que vive allí para que diga lo que piensa y con todo eso hacer un proyecto de arquitectura donde quizá lo importante no es invertir muchísimo dinero sino invertir muchísima sensibilidad, ingenio, participación, es decir, una serie de valores que hoy por hoy se están intentando fomentar en todos los sentidos en la construcción de la ciudad en nuestro occidente europeo pobrecito que está en crisis frente a los mundos en expansión, a esa China en expansión, a ese Oriente Medio en expansión a esas maravillas que se hacen por ahí en las ciudades, en el desierto, sobre el mar, etc. nosotros tenemos nuestro barrio de Amara, pues bien, para nuestro barrio de Amara o para nuestro barrio de Ciudad Media en el País Vasco, en este momento concreto, tenemos cosas, tenemos soluciones y además se pueden hacer cosas que merecen la pena y que nos permiten con el mínimo de esfuerzo o con menos esfuerzo económico de lo que podría parecerse, de lo que podría parecer hacer cosas que merecen la pena y que mejoran nuestra vida no solamente desde el punto de vista funcional, sino también estético mejoran el escenario de nuestra vida en ese sentido, tanto Baum como Iñigo García son gente interesante gente cuyo trabajo creo que es interesante conocer porque creo que tienen mucho que ofrecer en este sentido y ya he dicho que no solamente traduce en esta inquietud y esta preocupación en proyectos de arquitectura, sino también en la creación de foros de intercambio de opiniones o exposiciones de artistas o charlas, conferencias, es decir, que tienen al mismo tiempo una vocación de explicar, de mostrar, de compartir con otros lo que piensan y lo que hacen de palabra, por imagen, de mil maneras creo que si las nuevas generaciones de arquitectos que entran de manera potente ahora en el panorama arquitectónico son así, bueno pues hay un margen, no sé hay signos de esperanza claros frente a eso que nos enseñan las revistas que solamente es para futbolistas millonarios y cosas así bien, ya me perdonarán que me haya extendido tanto y que me haya entusiasmado un poco pero creo que Iñigo lo merece y sin más les dejo con él Hola, buenas tardes, bueno en primer lugar, muchas gracias Ana por esta presentación como tan, no sé, parecía que hablaba de otra persona cuando hablan sobre uno pero no sé, muchas gracias de nuevo por esta presentación bueno, en segundo lugar, muchas gracias a todos ustedes por venir y a Iñaki y a la Casa de Cultura de Ernest Lluc y a Donosti Cultura por organizar este ciclo y darme la oportunidad de participar en él lo que yo voy a contar básicamente, o me gustaría que así se entendiese por lo menos es más una reflexión mía personal y también de mi oficina más que un dogma o una cosa ya establecida porque lo que sí pienso es que todo el discurso sobre el urbanismo que yo he bautizado con este título así como glamuroso de entropía urbana para esta charla pero lo que podríamos llamar el urbanismo que aglutina nuevas ideas para los barrios consolidados pienso que es un tema que está en construcción hoy en día es una reflexión que hasta hace relativamente pocos años no se ha establecido y que por lo tanto está en construcción así que me gustaría que la propia charla que yo voy a dar se entienda como una reflexión personal y como casi una provocación en la que las imágenes también pueden jugar un papel importante para luego establecer tal vez un debate que nos ayude a todos a intentar aclarar algunas cuestiones el urbanismo clásico que de alguna manera hemos estudiado y que todos entendemos como urbanismo ese de los grandes planes generales, de las grandes infraestructuras y que va consumiendo territorio tiene su máxima expresión o su punto álgido en esta imagen que probablemente represente el gran estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica inmobiliaria y que se seña esta macro urbanización a escasos kilómetros de Madrid que este constructor llamado El Pocero construyó ahí en medio de un páramo esto dista bastante de nuestro escenario dista mucho del escenario actual desde el punto de vista económico, social, de las preocupaciones de la gente de la cultura ciudadana que existe en nuestras ciudades, en nuestro entorno pero dista también incluso de nuestras posibilidades topográficas o geográficas es prácticamente imposible encontrar solares de esta dimensión o territorios de esta dimensión en nuestro entorno nosotros nos tenemos que mover aquí nos tenemos que mover en una ciudad consolidada en la que hay ríos, montes, valles y tenemos que actuar en esta ciudad en esta ciudad ya construida con esta densidad esta es una foto de la Plaza Constitución en el centro de la ciudad en pleno auge llena de gente y aunque pensemos que esto es una ciudad ya consolidada y establecida y que no presenta modificaciones y que no necesita de hecho modificaciones porque así ya está bien constituida yo me atrevería a decir que no es del todo cierto sin duda presenta modificaciones y si en nuestra memoria colectiva nos vamos 10, 15 años atrás presenta modificaciones desde las del primer orden de la del urbanismo de plan de malla urbana con infraestructuras con carreteras con nuevas construcciones con nuevos bloques esto ha pasado hace 15 años es venta a berri y pues si nos echamos un poquito menos atrás en el tiempo es el mismo caso que que Riberas de Loyola o con una ciudad que sigue en expansión que ahora pues se va hacia Chominenea o a otros solares como Audicha Kular que bueno por diferentes motivos seguramente en los que la crisis económica también está incidiendo se retrasan o se ralentizan en el tiempo pero es una ciudad que sigue creciendo pero también se producen cambios de un segundo orden ¿no? de un segundo orden sobre lo ya sobre lo ya construido y lo establecido que si pensamos que yo llamaría cambios del tejido social o de la estructura social cultural y económica de los barrios ya consolidados si pensamos en esta fotografía tan interesante de la construcción del principio de la construcción de Amara ¿no? ¿cuáles eran las ilusiones o las motivaciones la media edad la estructura económica de los habitantes que habitaron estos edificios y cuál es la situación actual? sin duda el perfil de los el perfil medio igual que sucede hoy en día por ejemplo en Riberas de Loyola que es seguramente uno de los barrios más jóvenes de la ciudad el perfil de las personas que acceden a este tipo de viviendas a este nuevo tejido que se van construyendo nuevos eso es el perfil de una pareja relativamente joven o gente relativamente joven que va a establecer su nueva vida profesionales que con sus recursos adquieren una vivienda niños pequeños van a formalizar una nueva vida y ocupan estos barrios y llegan a un barrio en el que al principio no hay ninguna estructura social porque es un barrio de nueva construcción no había allí ciudadanos es un nuevo desarrollo lo ocupan y poco a poco con el paso de los años el perfil de ese tejido social va cambiando se va la gente está haciendo mayor sus recursos cambian sus necesidades cambian y la vida cambia cuando se construyó esto había un coche por portal dos tal vez hoy probablemente hay dos coches o tres por vivienda con lo que eso en cuanto a movilidad recursos de espacio impone en el movimiento cotidiano pensemos en lo que ha supuesto el teléfono móvil internet en una vida totalmente diferente pero las estructuras las estructuras físicas el tejido urbano de este barrio prácticamente sigue siendo el mismo pensemos en lo que se suponía el ocio por ejemplo de las personas en esa época el disfrute del espacio público en relación a lo que hoy supone el disfrute del tiempo libre del ocio de las actividades deportivas del salir a correr del salir a pasear cuestiones que hace probablemente 50 años prácticamente no existían no estaban en el identitario colectivo o en lo que hoy entendemos como calidad de vida entonces el problema desde un punto de vista urbanístico porque si entendemos que urbanismo es la conjunto de 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 leyes o de disciplinas mejores disciplinas que se ocupan de organizar el territorio el escenario en el que desarrollamos la vida sería un segundo urbanismo estaría el urbanismo que en cierto modo opera sobre esos barrios que veíamos antes sobre Seseña y sobre los Seseña sobre los nuevos desarrollos un urbanismo que tiene sus leyes las leyes de la ley de ordenación del suelo de los números de la planificación liderado normalmente entre la administración y los técnicos porque ahí no hay ciudadanos a priori hay como mucho están los dueños de los suelos pero no hay ningún habitante sino que son habitantes a capturar a recoger para ocupar esos barrios y además que los financien con la compra de las viviendas frente a un urbanismo que sería el de esta segunda transformación como operar en una mara así ya consolidado que tiene una estructura de hace 50 años pero con una población totalmente diferente con anhelos diferentes con necesidades diferentes por lo tanto el plan ya sería otro los tres intervinientes en esa segunda transformación del barrio en esa transformación de ese tejido urbano tendrían que ser la administración los técnicos y los ciudadanos y en ese sentido me gustaría comentar brevemente el rol que a mi juicio deberían de adquirir estos tres agentes en una transformación que yo llamaría sensata de estos de estos de estos de estos barrios sensata en el sentido de en el sentido más práctico de la palabra en el sentido de que económicamente sea viable ciudadanamente sea admisible técnicamente sea posible es decir cuestiones que parecen obvias pero que realmente los ejemplos de la transformación de la ciudad que estamos viendo hacen que no sean tan obvias o que por lo menos no se produzcan con tanta asiduidad en ese sentido cuál debería ser el papel de la administración y de nuevo una foto que puede ser provocativa esto es Venecia es un tejido social o mejor dicho es un tejido físico un tejido construido que lleva inalterado desde el siglo XIV con pequeñas modificaciones desde luego aquí no hay discusión sobre si hay más suelo o no aquí como mucho hay más agua pero más suelo no y el y el tejido permanece inalterado permanece totalmente inalterado y por contra desde el siglo XIV había surgido un un hecho que es el turismo una realidad que es el turismo que no tiene absolutamente nada que ver para un tejido que no estaba pensado ni soñaba que el turismo podría llegar a ocurrir en ese sentido el papel de la administración que en el caso de Venecia ha sido el de fomentar el turismo ha sido totalmente perjudicial para sus ciudadanos hasta el punto de que hoy en día los ciudadanos de Venecia los ciudadanos de Venecia abandonan su territorio se van de Venecia el turismo ha hecho inviable poder operar en Venecia es para un veneciano practicante imposible tomarse un café en su propia ciudad porque los precios que el turismo ha generado de un café impiden que él desarrolle su vida cotidiana con normalidad en ese sentido lo que se debería a mi juicio reclamar de la administración para este llamemos segundo urbanismo es que olvide las políticas de los planes generales de los grandes planes dibujados de las ordenanzas municipales y aplique otras políticas políticas que sin duda deben reclamar atención sobre los cambios que se producen en la ciudad a veces pretendidos y a veces no pretendidos pero que sin duda suceden transformaciones que van arrastrando poco a poco la ciudad a un diferente devenir y que pueden ser positivos para sus ciudadanos o no pensemos en un ejemplo más cercano este era el frente de la zurriola cuando se derribó el cursal con el espigón una especie de parking a la mitad de la zurriola y un pequeño puerto al fondo yo no tengo claro si cuando la administración decidió reformar el frente del barrio de Gros y convertirlo en la playa que es en la actualidad había medido o sopesado los cambios que eso podría introducir pienso que si los había medido desde un punto de vista formal es decir tendré un paseo marítimo mejor con un remate mejor del barrio tendré una playa para el ocio de mis ciudadanos construiré un espacio público de esparcimiento pero la realidad es que esta configuración además de esos beneficios ha traído otros que pueden interpretarse como beneficios o no pero lo que está claro es que la administración debería estar atenta y poderlos medir y poder sopesar y tomar políticas de acuerdo a esas realidades y esas realidades por ejemplo son que la economía del barrio de Gros se ha transformado los locales comerciales por lo menos en las primeras franjas cercanas al paseo marítimo se están ocupando ahora del surf un deporte que prácticamente era desconocido antes de la existencia de este paseo y además con mucha fuerza con tanta que por ejemplo el verano pasado ya ha habido problemas para la gestión del agua del espacio de la lámina de agua porque la afluencia de cursillos ha sido tal que incluso la policía municipal ha tenido que intervenir son pequeñas anécdotas pero que muestran como una pequeña transformación urbana en el borde de una ciudad genera cambios imperceptibles tal vez pero que van determinado la forma de vivir de ese espacio de sus ciudadanos pensemos que por ejemplo cientos de pisos en el barrio de Gros se alquilan durante el verano para turistas por semanas generando en las comunidades de vecinos pues a veces conflictos u otro tipo de situaciones eso hace que poco a poco el tejido social el tejido de la vida cotidiana de los ciudadanos que tenían ahí asentada su vida en un marco que parecía inalterable ya estable y consolidado se va transformando con lo cual desde mi punto de vista esto es una forma de hacer urbanismo estas políticas que permiten determinados usos determinadas alteraciones que ofrecen determinadas ventajas en unos sentidos generan alteraciones en la forma de vida entonces creo que a la administración en este sentido para un urbanismo que podríamos llamar de segunda transformación más que pedirle planes más que pedirle dinero para grandes infraestructuras más que pedirle la reforma de las plazas o la construcción de más plazas de aparcamiento habría que pedirle atención atención sobre los cambios en esa especie de devenir casi imperceptible pero que si nos centramos mínimamente en una reflexión y echamos mano de nuestra memoria pues podemos detectar hay otro ejemplo que me gusta relacionar a esta cuestión es por ejemplo si pensamos en el comercio esto dejaría ahí para probablemente para una cuestión como una pregunta lanzada para el debate posterior pensamos en el comercio de la parte vieja de San Sebastián hace diez años cuando yo llegué a vivir a San Sebastián el comercio que existía en las calles de la parte vieja era uno y hoy es otro y desde luego a mi juicio no es un comercio que esté orientado a los ciudadanos de San Sebastián es un comercio de otro tipo orientado probablemente al turismo mucho se podrá reflexionar sobre esto si es bueno si es malo si es mejor o si es peor pero eso es una realidad el ciudadano de San Sebastián en ese barrio ha sido o está siendo poco a poco expulsado de su propio tejido social de su ya la panadería de su barrio no existe o el comerciante al que la acudía no existe se va desplazando a otras zonas de la ciudad y eso es una forma de urbanismo desde mi punto de vista el segundo agente que yo comentaba es los ciudadanos los ciudadanos como un segundo agente que tiene importancia en esa segunda transformación de los barrios y en ese sentido el papel de los ciudadanos suele estar condicionado o muy ligado a una palabra que es la participación la participación de los ciudadanos en este tipo de transformaciones y a mí me gusta mucho esta dualidad entre estas dos entre estas dos imágenes porque la de la urna la del voto es un sistema de participación que que está bastante en boga bastante abierto y que es bastante cotidiano o que está siendo de alguna manera bastante utilizado por la administración para proponer cambios en la estructura urbana de las ciudades un voto que suele ser estructurado de la siguiente manera yo tengo dos o tres alternativas como resultado de un concurso por ejemplo de arquitectura y se las planteo a los ciudadanos para que voten bien esto es un modo de participación que a mi juicio es totalmente erróneo o que no o que desde luego puede tener ciertas ventajas puede que los ciudadanos sientan una democracia sobre el modelo de elección pero creo que el segundo escenario el de la derecha el de la mesa es mejor porque está basado en un proceso previo de reflexión en el que los ciudadanos tienen una parte integrante es decir los ciudadanos pueden participar como seguramente los mejores conocedores de su barrio de su problemática de su situación y diagnosticar cuáles son las carencias y las necesidades y los anhelos de esa parte de la ciudad y por lo tanto identificarlas y dar un material útil a los técnicos y a la propia administración para enfrentarse a los problemas a resolver en ese sentido el ejemplo casi de broma pero incluso chistoso puede ser el de frente al diagnóstico de un médico votar sobre que el médico nos dé una alternativa y nos diga bueno ahora traiga usted a su familia y vamos a votar frente a su enfermedad que le damos le damos estas inyecciones le operamos o le damos este otro tratamiento nadie se plantearía eso así ningún paciente se plantearía eso así se plantearía no yo voy al médico le cuento que me pasa le cuento que necesito le digo que problemas tengo y el médico toma un diagnóstico y como profesional valora cuál es mi situación y me da la mejor respuesta posible no me deja votar sobre cuál es mi bueno pues yo quiero que me operen con esta técnica o que me hagan esta otra operación en ese sentido la participación puede ser puede ser bien intencionada en el en el en ambos casos pero desde luego en en uno es eficaz y en el otro desde mi punto de vista no es para nada eficaz porque la ciudad la ciudadanía debería de sentir su capacidad de de emponderarse de tener el control sobre sobre su propio barrio dado que ellos ya están viviendo y ocupando ese espacio y como decía antes son los mejores conocedores de de ese de ese de ese ámbito si pensamos en los gráficos del principio y en la diferencia entre el modelo de urbanismo en el que solo juega la administración y los técnicos y en el que juega en este de segunda transformación en el que ya hay una ciudadanía que está ocupando esos espacios es lo que yo intentaba mediante el título de la charla denominar entropía un barrio en el que o una situación urbanística en la que ya existe una energía interna de un sistema que es la entropía que progresivamente se ha ido ampliando y evoluciona y que se va ampliando de forma natural según ese sistema crece que es al fin y al cabo la estructura social que se construye en un barrio con el paso de los años y si pensamos en el ejemplo que antes he citado de Riberas de Loyola que aún frente a Amara frente a este barrio Riberas de Loyola es un barrio en construcción con ciudadanos relativamente nuevos que han llegado allí y que bueno casi podríamos decir se están conociendo los unos a los otros y están empezando a tejer pues la asociación cultural del barrio la tamborrada del barrio están empezando a construir sus relaciones mientras que Amara es un barrio ya consolidado con muchos años y en el que todo el mundo se conoce y esas redes sociales ya están tejidas ¿no? para que veamos la importancia de de los ciudadanos en una toma de decisiones sobre sobre un proyecto urbanístico a mi me gusta traer este ejemplo este ejemplo esta es una plaza en Burdeos que aunque parezca mentira está desde el punto de vista de los arquitectos al nivel de las grandes torres de Dubai o de los grandes hoteles o un proyecto paradigmático aunque insisto parezca mentira y parece mentira porque aquí no se hizo nada aquí hubo un concurso para hacer una plaza y en un periodo como el que vivimos ahora en un periodo preelectoral el ayuntamiento de Burdeos decidió invertir una cantidad de dinero en una determinada zona de Burdeos al grito de bueno vamos a hacer algo llamativo en este barrio de forma que los vecinos sientan la preocupación que tiene el ayuntamiento por transformar esta zona de la ciudad y por invertir ahí y y vean la preocupación que tiene el ayuntamiento y nos den su voto bueno la Catoni Basal los arquitectos franceses que decidieron presentarse al concurso acudieron al barrio y toparon con una serie de vecinos que estaban ahí sentados y a los que interrogaron y llegaron a la conclusión de que esa plaza el único problema que tenía es que no estaba bien mantenida estaba sucia el suelo estaba la pavimentación estaba descuidada los árboles estaban sin cuidar los bancos algunos estaban rotos entonces decidieron gastarse todo el dinero que el ayuntamiento pretendía gastarse en construir ahí un nuevo artefacto o un nuevo proyecto llamativo en reparar arreglar podar replantar arreglar las farolas y demás y fue el proyecto el proyecto ganador del concurso el mejor aceptado por la ciudadanía y el que abrió para los arquitectos una nueva forma de pensar que es la de no construir la de no hacer nada la de mantener y entender el urbanismo también en esas políticas que decía antes desde el punto de vista de la administración en el que el mantenimiento y y y el cuidado de los espacios públicos que ya tenemos pues probablemente puede ser suficiente para garantizar en algunos casos un urbanismo adecuado y una calidad de vida de nuestro espacio público suficiente y por último usando como antes Ana explicaba un proyecto propio de nuestra oficina me gustaría hablar del papel de los de los técnicos ¿no? este es un este es el barrio de Galchara Borda en Rentería en un barrio construido en los años 60 de vivienda del ministerio de vivienda de la época franquista que se construía en estos terrenos ya en en una ladera bastante fuerte en la que hay bloques como como estos intermedios a los que los vehículos no pueden acceder al portal al que en el que el único acceso por ejemplo peatonal es a través de estas escaleras o otras que hay en otro extremo pero siempre mediante escaleras ¿no? con lo que eso supone en el que había que albergar a una población muy creciente que acudía a trabajar en la industria de Rentería o de Pasajes o del entorno de Lezo una población muy creciente que acudía casi en tromba que había que darle vivienda y bueno que el urbanismo de la época consideró pues que esta era la mejor posibilidad ¿no? más que criticar el urbanismo de la época que dejó este solar aquí en medio desatendido que algún día sería un edificio público y que daría cierta cobertura de espacio público al barrio lo que hay que pensar es en la transformación que desde los años 60 a hoy ha tenido este barrio esos trabajadores que vinieron a ocupar estas viviendas tenían 35 años 40 poco importaba entonces si había que subir por las escaleras o no o si había que llegar en coche o no porque tampoco existían o todo el mundo no tenía acceso a un vehículo pero en el año 2005 esa población ya ha envejecido los problemas de accesibilidad se hacen patentes hay problemas de aparcamiento y entonces el Ayuntamiento de Rentería convoca un concurso para solventar una de las carencias del barrio que es la de la movilidad pero la movilidad del vehículo y construir aquí un garaje para 120 vehículos resolverlo y punto tampoco tampoco hay muchas más pretensiones nosotros decidimos presentarnos al concurso y en vez de plantear un único edificio planteamos dos uno que ocupe la calle baja o la zona baja del solar y otro que ocupe la calle alta primero porque nos permite acceder con los vehículos a dos zonas diferentes del barrio y por lo tanto dar mayor servicio a más viviendas a más vecinos y dárselo a nivel es decir los que viven en la calle de abajo pues acceden al galaje de abajo los que vienen en la calle de arriba acceden a la calle de arriba tampoco las lógicas son mucho más complejas sino que son lógicas del día de la cotidianeidad que yo creo que al final son las que aunque parezca mentira como he dicho antes pues marcan un poco la diferencia y además este juego de dividir el edificio en dos nos permite ocupar el espacio central con un espacio público que bueno los vecinos del barrio y su asociación cultural y su asociación vecinal pues ya había demandado como una posibilidad ¿por qué no se puede construir un pequeño espacio público tal vez una demanda que la administración OIE y nosotros como técnicos pues también y que poco a poco pues vamos incorporando en el proyecto y la otra reflexión importante fue la de bueno ya que si hacemos un edificio en diferentes plantas como es un edificio de pública concurrencia la ley nos obliga a dotarlo de ascensores y de un servicio de accesibilidad peatonal ¿por qué no aprovechar esos ascensores para resolver la la accesibilidad a las viviendas del entorno ¿por qué no esos señores que no podían acceder a su portal en una situación intermedia no pueden aprovechar esa misma infraestructura aunque suponga un perjuicio para la gestión municipal porque claro el ayuntamiento podría decir bueno si tú unos ascensores que operan en el parking que se ocupen los propietarios del parking pero bueno con un pequeño esfuerzo por parte del ayuntamiento esos ascensores se pueden transformar en públicos o ser lo público un nuevo contratista en esa comunidad de vecinos que tiene el parking y por lo tanto dar un servicio mayor de nuevo una política de gestión que se incluye en este segundo urbanismo de transformación entonces esta es la resolución formal pero más que la resolución formal a mí lo que me interesaba de este de este proyecto es pensar eso que sobre la cubierta del parking inferior generamos un espacio público el ascensor que nos da servicio a la planta menos uno y a la planta primera de este garaje nos permite a través de una pasarela conectar con la zona alta del barrio hacer que las personas que vienen del tren de la estación de Ganchara Borda puedan cruzar a través de todo este solar y llegar a los bloques que están arriba del todo y de alguna manera generar un paisaje urbano en un sitio que estaba condenado a ser pues meramente unos garajes y poco más y aunque pueda parecer casi anecdótico para nosotros llegar al solar cuando la obra estaba acabada y verlo lleno de gente bueno pues tiene un cierto grado de recompensa también es verdad que ahí lo teníamos muy fácil porque es un barrio que no tiene espacios públicos a poco que se haga pues la gente los ocupa porque a menudo existe esa reflexión como de que la gente no es consciente de lo que se hace o no aprovecha los espacios públicos yo creo que no yo creo que si los espacios públicos se hacen y se hacen relativamente bien y se brinda esa oportunidad la gente los ocupa la gente tampoco está siempre en contra de todo lo que se hace por sistema como contaba todas las superficies de este parking y yo creo que es el mayor acierto del proyecto más allá de que entren todos los coches y que el garaje funcione relativamente bien y uno pueda aparcar y acceder es que se convierte en un tránsito peatonal en un tránsito que va cosiendo todos los diferentes niveles de toda la infraestructura urbana de este ámbito y que permite generar un nuevo paisaje urbano y un nuevo escenario para esta ciudadanía y de alguna manera construyendo algo tan básico como es un aparcamiento cambiar el mapa urbano urbanístico del escenario de la vida de estos ciudadanos y luego por la noche este espacio público y también el edificio se convierte en una especie de referente urbano que los bares colindantes o algunos pequeños bares que había en la zona pues aprovechan para convertir en zona de estancia algunos eventos se realizan en este espacio y bueno creemos que tampoco se trata de insistir más pero con ese tratamiento urbano que el proyecto ha incorporado pues se ha construido un escenario que permite unas nuevas reglas de juego una nueva transformación de ese barrio que se construyó con unos objetivos y que ahora desde luego en el imaginario colectivo de todos los vecinos del barrio pues es otro así que por concluir me gustaría que más que ese ejemplo o ese esquema que yo presentaba para el urbanismo que yo he llamado de segunda transformación o que aprovecha la entropía la energía que ya existe en estos barrios consolidados para su transformación probablemente aprovechándonos del icono del reciclaje pues podría ser este podría ser un nuevo esquema que podría dar sentido a ese segundo urbanismo de transformación porque en cierto modo hay que reciclar lo que ya tenemos en esos barrios los espacios que ya tenemos públicos dotarlos de un nuevo sentido de uso pero en un sentido de uso que tiene que venir de mano de la ciudadanía de mano de una participación activa de la ciudadanía y no de una participación como decía antes como de referéndum que puede ser muy democrática pero poco interesante y desde luego que tiene que venir de mano de la imaginación de los técnicos y de y de unas políticas de la administración más orientadas a promover la calidad de vida de sus ciudadanos que otro tipo de intereses y eso es todo lo que pensé contar muchas gracias aplausos aplausos